Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para todos. Gracias por estar aquí conectados como siempre. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo. Vamos a hablar de la glándula tiroides como todos los sábados a las 7 de la noche en nuestra transmisión habitual. Gracias por conectarse. Bien, hoy voy a trayectar un tema, vamos a hablar hoy de repolarización. Es un término que ya algunos de ustedes están conectados y entendidos en el tema, pero hay personas que no tienen mucha información sobre este tema de repolarización y quienes ya conocen sobre el tema todavía tienen algunas dudas. Por eso he querido hoy hablar sobre el tema y he querido además hablar sobre el tema porque esta semana hemos tenido, bueno, han pasado varias cosas. Han pasado varias cosas esta semana, videos, tuvimos una clase esta semana también, entonces surgieron muchas dudas sobre la repolarización. Buenas noches. Entonces vamos a mirar cómo es el tema de la repolarización y aclarar quizás de una vez por todas este asunto para que todos lo puedan entender. Quienes aún tienen dudas pues lo vamos a ir aclarando. Pueden preguntar para que resolvamos el tema de la repolarización y quienes no conocen, porque por primera vez llegan a estas transmisiones, porque han hecho preguntas sobre el tema, pues vamos a empezar a aclararlas entonces. Bien, empecemos por hablar de repolarización. Bueno, primero bienvenido, gracias por estar aquí todos conectándose. Susana de Argentina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Norma también. Bueno, vamos a hablar del término de repolarización. Primero empecemos por lo primero, cuando hablamos de repolarización, es ¿qué es repolarización? Ok. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida Claudia, con todo gusto. Ana María también. Bien, hace unos, hace dos días yo hubiera querido que todas las personas que están hoy, que están entrando aquí a esta transmisión hayan visto, hubieran visto la clase que tú hace unos días de los ocho pasos para entender cómo inició la enfermedad de la tiroides, porque este tema de hoy les va a ayudar muchísimo a entenderlo. Si no lo hicieron, pues también les voy a recomendar que lo vean cuando acabe esa transmisión, para que lo podamos charlar. Y puedan ustedes mirar de qué se trata todo este asunto. Hoy lo van a entender también, pero hubiera sido chévere que lo hubieran visto en la clase anterior. Bien, ¿qué ocurre entonces? Vamos por lo primero, lo primero, lo primero. Y es saber entender qué es eso de repolarización. ¿Listo? ¿Qué es? ¿De dónde viene ese nombre? Si ustedes googlean, ustedes buscan en Google sobre repolarización, lo que van a encontrar es algo que se refiere a algo del cabello, ¿sí? A algún trabajo que se hace en el cabello, las damas, ustedes deben conocer más del tema y saben más de qué se trata. Yo no tomé ese término de ahí porque la verdad no sabía que existía algo para el cabello que era repolarizar. Y es como una reconstrucción de cabello, algo así. ¿La repolarización viene de dónde? ¿El nombre de donde yo saco ese nombre? Les cuento que antes de yo empezar con ese tema de la tiroides, yo hoy aprendí una técnica hace muchos años para tratar otros tipos de disfunciones, desequilibrios y todo ese tema. Sé que aquí hay terapeutas que manejan en el par biomagnético, la técnica de la que les hablo, y esa técnica hablaba de despolarización, despolarización. O sea, su tratamiento con unos campos magnéticos, con unos imanes, lo que tiene como finalidad, porque la técnica sigue siendo muy famosa y existe, descubierta por un mexicano que falleció justamente este año, se encargaba de que para poder reparar las disfunciones en el cuerpo y enfermedades y todo eso, pues habría que despolarizar, lo que llamó el par biomagnético. Y no utilizaba los campos magnéticos para despolarizar. Yo empecé por ahí el asunto y empecé a meterme para entender los temas de la tiroides, y ayudaba a muchas personas que llegaran a mi consultorio con problemas en la tiroides. Y entonces, efectivamente, yo acompañaba a las personas y les decía despolarizando. Pero yo como no veía resultados en tema de la despolarización, porque no comprendí en ese entonces qué era lo que pasaba con la glándula tiroides, entonces, lo que hice fue, cuando me metí en todo este tema, dije no, a la glándula tiroides no hay que despolarizarla. O sea, el camino de la glándula no es de despolarización, ¿sí? Cuando entendí todo lo de las frecuencias que expliqué en la clase anterior de hace dos días, cuando entendí las frecuencias, lo que dije, la solución para poder arreglar la glándula tiroides es repolarizarla. La repolarización es la solución para poder solucionar los problemas de la tiroides. Eso fue lo que entendí y eso fue a lo que me dedico desde hace mucho tiempo. Por eso el término repolarizar es un poco contrario a la despolarización de la que hablaba el doctor Goiz, que fue quien creó el pario magnético. Eso es una parte del tema. Ahora, lo segundo que quiero que comprenda es lo siguiente. No todo el mundo va a comprender lo de la repolarización, ¿sí? No todo el mundo lo va a comprender. Las personas van a entrar en ese tema de, ¿y esto tan extraño? ¿y esto tan raro? ¿por qué? ¿y por qué repolarización? ¿y por qué en otras cosas? Sí, cada quien tiene su forma, cada quien tiene su propia técnica, cada quien tiene su manera de ayudar, cada quien tiene sus propias formas, mecanismos de hacerlo. Cuando yo descubro lo de la tiroides que está en mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo, cuando yo entiendo el asunto, comprendí que ese era el camino. Y sé que muchas personas no van a estar de acuerdo, como tampoco muchas no están de acuerdo con los que trabajan con magnetoterapia, con acupuntura, con flores de Bach y con otras técnicas alternativas, si lo entiendo. Cada quien trata de ir a donde mejor le convenga, con que se sienta más identificado. En mi caso particular, lo que yo hago es eso, la repolarización. La forma como yo he visto que los problemas de la tiroides se resuelven, se mejoran, es a través de la repolarización. Por eso no todo el mundo lo va a comprender, porque parece una cosa como traída de los cabellos, como algo que vino de la nada, parece una historia novelesca, pero tiene mucho sentido de física y ciencia, si ustedes lo comprenden bastante bien. Así que no es fácil que todo el mundo lo comprenda, o sea que entienda, es fácil comprenderlo, pero no es fácil que todo el mundo diga, claro, ahí está la respuesta, esa es la respuesta que estaba esperando. Pero funciona, porque ha funcionado con muchísima gente y yo he visto mucha gente con la repolarización. Aquí hago un pare para lo siguiente, he leído varios mensajes en esta semana donde me han comentado que yo hablo de repolarización las veces que lo he hecho, cuando hablamos de cualquier cosa y toco el tema de la repolarización, yo digo que no he dicho cómo se hace, y no es cierto, yo sí he dicho cómo se hace, y hay formas de hacerlo y lo he contado, y ahorita contamos algunas, pero yo sí he dicho cómo se hace, lo que pasa es que no he encontrado los videos donde está la información, pero la información está, tengo varios videos aquí en esta página de Facebook donde los pueden ver y está la información. Lo tercero que debemos comprender, deben comprender para entender la repolarización es cuál es su objetivo, o sea, cuál es la finalidad de repolarizar la glándula tiroides. Solamente es una finalidad y se llama estabilizar, esa es su finalidad. ¿Para qué hay que repolarizar? Para estabilizar, lo que yo llamo, porque la repolarización viene siendo un proceso energético vibratorio que homogeneiza la vibración de la glándula tiroides, es decir, trata de colocarla nuevamente en su punto igual. Es importante que vieran la clase hace dos días, pero en resumen, como la frecuencia de la tiroides se ha perdido, como la frecuencia de la tiroides se ha caído, a partir de lo que fue el evento Carrington, a partir de la radiación emocional, a partir de lo que ya vimos, la solución está en poner en estabilidad esa frecuencia. Esa es la solución finalmente, porque si yo logro poner a la tiroides nuevamente en su punto estable, en su punto igual de cuando todo empezó, pues ahí está la solución, o está gran parte de la solución. Y la función, la finalidad del tema de la repolarización es esa, lograr que la tiroides logre recuperar esa frecuencia que ha perdido, rápidamente cayó a 57 MHz, estaba entre 62 y 68, y cayó a 57 por el evento Carrington y todo lo que se vino después. Entonces, con una frecuencia ya caída, con una frecuencia en 57 MHz, que no tiene solución, tengo un visitante por acá, con una frecuencia que ha caído, una frecuencia que disminuyó a partir del evento Carrington, entonces en ese momento lo que ha ocurrido es que la frecuencia está en el piso y tengo que levantarla. Si yo no levanto la frecuencia de la tiroides, si yo no la levanto, si yo no la pongo en su punto otra vez estable, y la finalidad es que ella vuelva y produzca de manera natural sus hormonas, no lo voy a lograr de otra manera. No va a haber otra manera con la cual, miren, yo no conozco otra forma, y no estoy diciendo que sea la única, que existe la mía, pero no conozco otra manera de lograr que la tiroides vuelva y trabaje. La repolarización busca eso, que esto se ponga estable, y la tiroides ya vuelve y produce sus hormonas otra vez. ¿Cuántas hormonas produce otra vez la tiroides? No sé, no lo puedo determinar, no lo puedo decir, no puedo decir cuántas, pero vuelve y produce sus hormonas. ¿Dónde está la credibilidad de esto, o dónde está la verdad de esto, o dónde está la explicación de esto? Sencillo. Las personas que lleguen a mi consultorio con TSH muy alta, alta, y con medicación, después de la repolarización, la TSH alta es el examen que hacen de laboratorio, digamos, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera de muchos que he tenido, un ejemplo cualquiera. Una persona llegó con la TSH en 8 y toma 100 de levotiroxina, y así llegó a mi consultorio. Después de la repolarización, la persona baja su TSH. ¿Y por qué baja la TSH? Por lo siguiente, porque está en 8, los 100 que toma de levotiroxina la mantienen en 8, pero cuando pasa por la repolarización, lo que ocurre en ese momento es que su tiroides vuelve a producir otra vez sus hormonas de manera natural. Entonces, ya no son solamente 100, sino que es ahora lo que la tiroides está produciendo. Pero aparte de eso, el cuerpo va a recibir mejor esta tiroides natural y la va a tratar mucho mejor. Ahí es cuando yo me di cuenta que efectivamente la repolarización funciona. Y la repolarización funciona. Es decir, las personas que pasan por repolarización, ya sean la forma en que lo hagan, y ahorita vamos a hablar de eso, logran que su tiroides reaccione. Incluso personas que tienen una tiroides desde hace mucho tiempo quieta, por ejemplo, personas que llevan 20 años tomando la levotiroxina y con su tiroides ahí, atrofiada, vuelven y producen de manera natural sus hormonas. Las personas que les acaban de diagnosticar hipotiroidismo, las que apenas pasan por el tema, por la situación con la enfermedad, se mejoran mucho más rápido que las que llevan 10, 20 años con una tiroides quieta y atrofiada. Entonces, ese es el tema del objetivo en una repolarización. Ahora les voy a decir la forma como la hago yo y las formas que hay para hacerla, para hacerlas. Pero comprendan eso. El objetivo de la repolarización, ¿cuál es? Poner todo otra vez estable. Que la tiroides logre alcanzar ese 62 y 68 MHz. Esa es la finalidad, no es más. No buscamos otra cosa distinta a esto. Ahora, ¿la repolarización con qué tiene que ver? ¿Cuál es la ciencia de la repolarización? ¿De dónde viene todo este asunto? ¿Han escuchado a Nikola Tesla? A Nikola Tesla lo menciono yo en mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo. Hablo de Nikola Tesla ahí. ¿Qué pasa con Nikola Tesla? Fue un científico, un ingeniero mecánico, eléctrico también. Una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Lo que él ha hecho es descubrir varias cosas. Pero una de sus frases famosas es, si quieres entender el universo, y lo pueden buscar, lo pueden googlear. Si quieren entender el universo, tienen que pensar en energía, vibración y frecuencia. Esa mente brillante, este sabio del siglo pasado, con el que logró grandes descubrimientos, incluso la energía eléctrica que se le atribuyó a Thomas Edison, que finalmente parece ser quien realmente la descubrió, fue Nikola Tesla. Él decía, si quieres entender el universo y lo que pasa en el universo, piensa en frecuencia, vibración y energía. La repolarización es frecuencia, vibración y energía. Eso es la repolarización. Cuando la tiroides cambia, cuando la tiroides se afecta, cuando la tiroides pierde esa frecuencia natural que pierde, pues frecuencia. Eso es lo que pierde la tiroides, frecuencia. ¿Y qué frecuencia pierde? Pues su frecuencia de vibración. ¿Y cómo se repara esa frecuencia? Pues metiéndole frecuencia y metiéndole radiación. ¿Qué radiación? ¿Qué radiación? Radiación es energía. Entonces, el sentido, el sentido que tiene la repolarización es lo mismo que decía Tesla. Y no soy el único que piensa en ese tema de energía, vibración, no soy el único. Hay muchas personas que se dedican a otros temas y también lo manejan. De hecho, de donde surge todo este trabajo que yo vengo haciendo desde hace varios años con la glándula tiroides, surge, el tema de la repolarización aparece, después de que conozco los estudios y el trabajo que hace George Lakovsky, de quien también ha hablado aquí anteriormente, quien también utilizaba la frecuencia y la vibración y la energía para poder sanar a muchas personas por allá en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sino que él utilizaba un generador de ondas múltiples, lo mismo es un generador de ondas múltiples, es una base, la misma base, digamos, en cuanto a la parte de ciencia es la misma, la parte física es la misma, pero pues no con los generadores de ondas que utilizaba Lakovsky. Esa es la situación. Es decir, no es una cosa del otro mundo, no es una cosa extraña, simplemente lo que estamos buscando es lograr que la tiroides recupere esa frecuencia. ¿Y para qué es importante que la tiroides recupere esa frecuencia? Porque si la tiroides recupere esa frecuencia, si la recupera nuevamente, lo que va a ocurrir entonces es que, que ella va a volver a producir sus hormonas de manera natural. Eso es, no es más. ¿Y por qué querría yo que mi tiroides produjera otra vez sus hormonas? ¿Para qué? Pues a ver, si tienes hipotiroidismo, y si no lo sabes, lo que está ocurriendo es que tu tiroides no está produciendo las hormonas. ¿Sí? Si comprendes esto, tú tienes hipotiroidismo porque te dijeron que tenías hipotiroidismo, entonces comprende esto, tu tiroides no está produciendo las hormonas. O si está produciendo, la está produciendo en muy poquita cantidad. Por eso te dan el medicamento. ¿Sí? ¿No te parece genial, no sería ideal que tu tiroides volviera a producir las hormonas de manera natural y así de esa forma tu médico te quitará el medicamento porque ya no lo necesitas? Fija, piensa en la persona que no tiene hipotiroidismo, que tiene su tiroides normal. ¿Por qué no necesita el medicamento? Porque su tiroides está produciendo sus hormonas. Unas hormonas que van a mejorar y manejar y controlar todo tu metabolismo. Pero como tienes hipotiroidismo, por esa razón tienes que tomar el medicamento. Y lo ideal y lo genial sería que esa tiroides trabajara otra vez y produjera sus hormonas de manera natural. ¿Pero cuál es el lío aquí? El lío aquí es que la medicina convencional no va a lograr nada como eso. No va a lograr nada como eso porque la medicina convencional solamente tiene una forma de tratar el hipotiroidismo y es con la levotiroxina. ¿Sí? No tiene otra forma de tratarlo y la levotiroxina no va a curar tu tiroides. ¿Sí? Lo he dicho ya varias veces. Entonces, como la levotiroxina va a reemplazar a tu tiroides, entonces, qué mejor que la tiroides volviera a trabajar otra vez. Eso sería lo ideal. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo repolarizamos la glándula tiroides? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hay varias formas de hacerlo. Voy a hablar de tres maneras. Una manera, bueno, todas son, digamos que todas son naturales y queremos decir que no hay cosas químicos, cosas raras, no. Digamos que todas son naturales. Cuatro formas naturales. A lo que me quiero referir es a lo siguiente. Hay una que está al alcance de todo el mundo, de todas las personas, de ustedes, de mí, de cualquier persona en el mundo y el universo. Hay una que está al alcance fácilmente. Está al alcance fácilmente. Hay otras tres. Nadie más, nadie más que yo conozca habla de esto o trata de esto. Entonces, las tres formas que yo tengo, que yo tengo para hacer, ahorita hablamos de la otra. Las tres formas que yo tengo para poder entender la repolarización es cuando van a mi consultorio, cuando aprenden en mis seminarios cómo se repolariza y con el producto del que se les ha hablado anteriormente que estará disponible a partir del miércoles, el producto que van a conseguir únicamente en, bueno, por todo el tema que ya les conté de orden público en Colombia, fue necesario habilitar una página web. Y desde entonces va a iniciar la única venta que se hace del producto será a través de la tienda de la tiroides. Es una tienda de la que hablaré más adelante, la lanzaré más adelante para contarles más sobre ella, pero ahí en la tienda de la tiroides, tiendadelatiroides.com, ahí van a conseguir desde el miércoles que es el Repolarix, el producto que va a utilizar para la frecuencia natural de la tiroides. Esas tres cosas, digamos, van a un lado. Ahora, lo que está al alcance de todo el mundo y lo que está al alcance de cualquier persona, la repolarización, lo pueden hacer de la siguiente manera. Nuevamente, ojalá, vean la clase de hace dos días para que conozcan todo. El fondo de esto, la ciencia de esto, está en que cuando mi tiroides perdió la frecuencia natural, todo ocurrió, todo ocurrió a través de mis sentidos. Todo pasó por mis sentidos. Es decir, cuando llega el evento Carrington, que es el causante del problema, que es el causante del cambio en la frecuencia, en ese momento, ese evento Carrington ingresó por mis sentidos. Y al entrar por mis sentidos, visión, por el oído, por la boca, por el gusto, por el tacto, por el olfato, cuando entra el evento Carrington por ahí, la radiación emocional y todo lo demás que hablamos, ahí viene la frecuencia. La forma como hay que recuperar esa frecuencia de manera natural es también a través de los cinco sentidos. A través de los cinco sentidos, por donde entró el evento Carrington es por donde las personas tienen que repolarizar. de forma natural lo pueden hacer. Primero entender esto. Yo necesito, y voy a colocar un ejemplo para que nos entendamos más. Sucede que una persona pasa por una situación experiencia dolorosa, por una situación lamentable. Y esa situación lamentable fue, digamos, la infidelidad de su esposo. ¿Ok? Entonces la persona pasa por la infidelidad de su esposo. Y resulta que, este es un ejemplo que me pasa, lo escucho mucho en mis consultas y lo comento también cuando hago transmisiones. Resulta que el esposo le dice a su esposa, oye, mira, ya no voy a seguir contigo y voy a irme a vivir con mi amante. ¿Sí? Eso ocurre. Para esa mujer, en ese momento, esa noticia que tiene las características del evento Carrington es su evento Carrington. Y en ese momento viene todo el proceso que ya expliqué y la difusión en la tiroides, cae la frecuencia, viene la enfermedad. ¿Qué pasa ahora cuando esto ocurre? ¿Qué sucede cuando ya cae mi frecuencia? Esta persona lo que tiene que hacer es empezar a activar todos sus sentidos y especialmente el sentido del oído por donde llegó el evento Carrington. La noticia, lo que ella escuchó, ese acontecimiento, ese suceso inesperado, ese suceso que le trajo sufrimiento, esa experiencia negativa que entra por el oído, tiene que no solamente resolverla emocionalmente, sino que para poder levantar la frecuencia tiene que activar el sentido del oído principalmente. ¿Cómo activo el sentido del oído? Es más, todas las personas que tienen hipotiroidismo y quieren repolarizar de esta manera, no importa cuál haya sido su evento Carrington y por qué sentido haya entrado. Por ejemplo, el sentido del tacto. ¿Por qué el sentido del tacto? Cuando una mujer es maltratada, cuando una mujer es golpeada, cuando una mujer recibe un golpe por primera vez de su esposo. Yo tuve, bueno, he tenido muchos casos pero una vez en el evento Carrington de una mujer que llegó a mi consultorio fue, yo llevaba 30 años de casada con mi esposo, 30 años, 30 años, un esposo maravilloso, un esposo increíble, mal geniado, pero maravilloso. Un día, cualquiera, en una discusión, me dio un golpe en la cara. No un golpe como para matarla, pero le dio un golpe que para ella fue fulminante emocionalmente. Ese fue su evento Carrington. O sea, algo que ella jamás en su vida imaginó que iba a suceder. Algo que jamás en su vida esperaba. entonces, hay que, las personas que tienen evento Carrington o hipotiroidismo porque su evento fue el tema del tacto-golpes, el tema del tacto es el que estimula. Pero cualquier persona que tenga hipotiroidismo debe pensar en estimular principalmente su sentido por donde entró el evento Carrington, pero principalmente el oído. Todas las personas con hipotiroidismo, si quisieran estimular solamente un sentido y no importa cuál fue su caso, cuál fue su acontecimiento, el oído. Hay una conexión directa, directa, entre la garganta y el oído. No solamente la medicina lo dice, la tromboaustáquio tiene una conexión, pero también la garganta, que esa es otra parte de este tema, que el chacre de la garganta, este chacre de la garganta que cuando se bloquea impide que la tiroides funcione bien y crea también daños en el oído, en la nariz, en los hombros, es importante estimular el oído. El oído es definitivo cuando hay un problema en la tiroides y hay que estimularlo o repolarizarlo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a estimular el oído? Las personas que, empezamos por el oído que es el órgano principal y por donde llegan, la mayoría del evento Carrington llega por el oído, con las noticias, cuando nos llaman, cuando nos dicen, cuando nos avisan. Yo, por ejemplo, yo recomiendo mucho varias cosas, pero voy a mencionar dos que recomiendo bastante. Obviamente, la música, pero ¿qué tipo de música? Yo recomiendo mucho la ópera. La ópera es, tiene una melodía y tiene unos sonidos que tienen una frecuencia de vibración muy alta, muy alta y muy poderosa y que la tiroides y la garganta, el chakra de la garganta y la tiroides se estimulan cuando, escuchan, cuando una persona escucha ópera. Deben hacerlo. Bien, lo segundo, los mantra. Las personas que escuchan mantras, yo recomiendo, el chakra, el mantra, hay un mantra, el quinto chakra, el quinto, el mantra, que es el del quinto chakra, el mantra Ham, el mantra Ham es un mantra muy poderoso. Búsquenlo bien, ojalá puedan encontrar un buen mantra, porque a veces, yo aclaro también esto y es que a veces las personas, la misma musicoterapia que hay por ahí en todas partes, sonidos muy bonitos, no y todo, a veces hay gente que tiene muy mala intención y debajo de esos sonidos mete otro tipo de mensajes y son tan indetectables al oído humano que uno no se da cuenta. Entonces, cuando ustedes quieren escuchar una musicoterapia o alguna cosa, tengan mucho cuidado con lo que están escuchando, por lo menos que sea un canal seguro, que sea un canal que tenga credibilidad. Igual pasa con el quinto chakra, el chakra Ham. El Ham es un mantra maravilloso. Miren, hay personas que solamente, y le voy a hacer, hagan el ejercicio, miren, consiguen el mantra y ustedes están en su habitación, en su camita, en su sofá, pongan a escuchar el mantra 15 a 20 minutos y ustedes van a empezar a sentir, van a empezar a sentir unas, una sensación extraña en esta zona de la garganta. Solamente hagan la prueba, inténtenlo y van a empezar a sentir algo ahí y el mantra ¿por dónde viene? Por el oído. Solamente sentarse a oírlo y van a darse cuenta de lo que eso trae para ustedes. Y cuando hablo de mantras no estoy hablando de nada esotérico, no estoy hablando de nada extraño, no. Mantra es una frase, es una palabra, no es nada más, una palabra sagrada, nosotros, las personas que son católicas, las que son cristianas, las que son budistas tienen sus propios mantras también, ¿sí? Entonces, no pensemos que cuando hablamos de mantras estamos hablando de algo raro, de algo extraño, ¿no? Entonces, las personas para estimular el oído busquen eso, busquen un mantra, el mantra Han, por ejemplo, y la ópera, escuchen una muy buena ópera y van a darse cuenta también cómo y cómo el cuerpo cambia, usted siente una energía distinta, ¿por qué? Porque eso estimula el chakra de la garganta y el chakra de la garganta a la vez estimula la glándula de la tiroides. Bueno, sentido del, del, la vista, la vista, la cromoterapia es muy buena, la cromoterapia es muy buena, la cromoterapia es el uso de los colores para levantar la frecuencia, hay que utilizar unos colores, bueno, todos los colores generan un tipo de frecuencia, para el tema de la tiroides el color azul, el azul turquesa, el azul aguamarina, el azul lapislazuli, son azules que tienen una frecuencia bastante alta, por ejemplo, cuando yo veo un accidente, veo como o una persona muere, si, el sentido de la vista, hay que estimularla a través de cosas como esas, la cromoterapia, por ejemplo, miren, una de las cosas que funciona muy bien, de manera natural, funciona muy bien, es sentarse un día a ver el azul del cielo, pero ese azul que a veces se torna es un azul como, a veces hay zonas donde se alcanza a ver un azul estilo aguamarina y hay zonas donde alcanzan a ver el azul turquesa, eso es una maravilla, la sensación que tiene una persona cuando se detiene por 15, 20 minutos observar el cielo donde el azul es profundo, la sensación que van a tener es exactamente igual en el tema de la visión. También recomiendo mucho para el tema de la visión, para activarla, para repolarizar el chacra, la garganta, la grándula tiroides a través de la visión, es con los, con mandalas, ¿sí? Mandalas son esas figuras que las personas pintan, que la gente dibuja y pinta, esa concentración, ese punto de atención sobre esas figuras también elevan la frecuencia natural. Entonces, si quieren elevar la frecuencia natural, por ejemplo, si usted fue una persona que observó una situación, alguien que falleció, por ejemplo, y era muy conocido o era muy querido por usted, o usted de pronto vio a su esposo cogido de la mano del amante y eso para usted fue su evento carneton, la visión, estimular la visión utilizar mucho la mandala y el tema del color, del color. Si ustedes, por ejemplo, tienen en su habitación y pueden tener una pared pintada, un azul profundo, un azul lapislázuli, por ejemplo, van a tener una gran reacción del chakra de la garganta, porque lo que va a hacer la repolarización y lo que van a hacer todos estos estímulos es hacer que el chakra de la garganta reaccione. Recuerden que el chakra de la garganta se bloqueó, se bloqueó cuando vino el evento carneton, cuando hubo la acción del plano emocional con el plano mental, con el plano emocional, cómo se bloqueó el plano vital, porque hablamos en la clase de dos días, quienes no la vieron los invito a verla, ahí, ahí en ese momento, entonces, es necesario y necesitamos que todo se dé de esa forma, necesitamos y se requiere que para poder estimular esa frecuencia sea accionar todos estos estímulos, tanto de la visión como del oído, se pueden pintar una pared de color azul, háganlo, tenganla, van a sentirlo, el tema es que lo van a poder sentir, ahora, el tema del tacto, el tema del tacto recomiendo, yo recomiendo bastante en el tema del tacto estar en contacto con la naturaleza, todo, todo, absolutamente todo, tiene que ir dirigido a lo natural, estar en contacto con la naturaleza, ¿qué significa? Mi cuerpo, ojalá, tuvieran la oportunidad de hacerlo, eso, abrazar un árbol y esas cosas bonitas, funciona, pero algo que quiero que tengan presente es esto, que la gente vaya a abrazar un árbol con ropa, quítese la ropa, despojese de ropa si puede hacerlo en un lugar donde tenga su privacidad para hacerlo, tírese el pasto, revuélquese en el pasto, meta las manos en la arena, toque la hierba, ese contacto con la naturaleza, donde usted termina embarrado, métase en la arena, esa sensación de poder tocar la naturaleza, meter las manos al arroyo, al río, meter los pies al arroyo, y sentir la naturaleza es un estímulo muy poderoso, es un estímulo que logra energizar la glándula tiroides, ese es uno de los grandes energizantes del chakra de la garganta y uno de los grandes energizantes de la glándula tiroides, háganlo, háganlo, y claro, el cuerpo se va a energizar, ¿por qué necesitamos lo de la glándula tiroides? y quiero decirlo muy rápidamente, lo expliqué con mucho detalle hace dos días, pero voy a decir rápidamente por qué el chakra de la garganta, porque cuando el chakra se bloquea, que es el primero que se bloquea cuando viene el evento Carrington, cuando se bloquea, los chakras tienen una función y es poder cruzar un flujo energético desde la raíz que está en el perineo hacia la corona, es decir, el flujo energético que tiene el cuerpo humano por esos centros energéticos que son los chakras fluyen de abajo hacia arriba, ¿sí? fluyen en esta dirección, pero cuando se bloquea el chakra garganta lo que ocurre es que lo que viene de abajo hacia arriba nuestra energía vital ya no puede cruzar, ya no puede subir, entonces se detiene aquí y entonces cuando uno dice es que tus chakras están bloqueados por lo menos cuando yo miro el tema de esta manera es que ya no hay paso, es decir, tu luz, tu energía, toda esa energía vital que es la que sale por tu cuerpo y luego se distribuye a tu alrededor pero las salidas por aquí por el chakra corona ya no puede hacerlo porque esto está bloqueado, entonces es importante desbloquear eso para que el flujo energético continúe. Bien, volvamos, entonces el cuerpo ¿cómo el tacto? ¿cómo logras a través del tacto mejorar tu energía, tu chakra garganta y que tu tiroides funcione muy bien? Así, toca la hierba, toca el pasto, métete en la arena, tírate en la arena, revuélcate, llénate de mugre, de todo, tócale, siéntelo que eso es un canal ejercitante para la glándula tiroides, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Sentido del gusto, sentido del gusto, el sentido del gusto hay una cosa con las frutas, las frutas son grandes energizantes para la, y esto también lo pudo medir Bruce Tainio, cuando yo hablé de las frecuencias, para quienes no me han escuchado antes hablar de las frecuencias, cuando yo hablé de las frecuencias, no me lo inventé yo, fue un científico Bruce Tainio quien habló de las frecuencias y él estableció todo el tema de las frecuencias y él empezó a medir también las frutas y los alimentos y habían unas frutas que él medía y sabía que las frutas tenían una vibración muy poderosa, 15 MHz, 25 MHz, frutas que tenían una frecuencia muy poderosa y yo recomiendo muchísimo para levantar la frecuencia de la tiroides el tema de las frutas, pero aquí hay una cosa muy importante que quiero aclarar con el tema de las frutas, porque cuando las personas llegan a mi consultorio, yo lo he dicho anteriormente, la mayoría de las personas que llegan a mi consultorio a buscarme para conocer el tema holístico, para tratar los temas de la tiroides, la mayoría llegan con hígado graso, llegan con hígado graso y al tener hígado graso hay un problema con su tiroides, la función tiroidea no va a realizarse de manera perfecta, de manera profunda, de manera correcta por el hígado graso, uy, de eso me he hablado bastante y hay un video creo completo del hígado graso, ¿por qué hablo del hígado graso en este momento? ¿qué tiene que ver? hombre, porque las frutas es lo que más crea el hígado graso, si, ojo con eso, es que ustedes son grandes amantes de las frutas con cuidado, no estoy diciendo que sean malas, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no tomen frutas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que las frutas por la fructosa que traen crean mucho hígado graso y si ustedes con hipotiroidismo tienen hígado graso, pues van a tener problemas con la función tiroidea, ¿listo? entonces, pero aún así el tema de las frutas es un gran estimulador de la glándula tiroides y el chakra garganta por la frecuencia que tienen, pero ¿qué frutas? Principalmente, y pongan atención a esto, principalmente las frutas que van a lograr que la frecuencia natural de su cuerpo y de su tiroides, de su chakra garganta se eleve, serán siempre las frutas de cosecha, las frutas de temporada, las frutas que ustedes logran conseguir solamente en un momento determinado del año, no esa que consiguen todos los días en el supermercado, esa no, la fruta que consiguen en esa época del año, ya tienen que averiguar en su ciudad, en su país, a ver cuándo es que tienen esa fruta, ¿por qué me refiero a esto?, porque la fruta que ustedes encuentran en su supermercado todos los días no es una fruta de cosecha, no es una fruta de temporada, es una fruta que sí, que claro que es una fruta, pero no ha sido una fruta que ha aparecido en su tiempo y en su momento, porque las frutas tienen eso, las frutas aparecen en su momento, las frutas, la naturaleza nos dio esa enseñanza de que las frutas llegaban por unos tiempos, que llegaban por algunos momentos, no todo el tiempo, por eso hoy las personas, y yo era uno de los especialistas en la época en la que era gordo, era una de las personas que a mí me dijeron, deje de, me acuerdo mi nutricionista me decía, deje de tomar tanta gaseosa y más bien empiece a tomar mejor jugos de frutas, y claro, yo le hice caso a la nutricionista y subí más de peso, haga la dieta de la piña, y me puse a hacer la dieta de la piña y subí más de peso, ya cuando entendí todo el tema dije, es una locura el tema de las frutas y es una locura el tema de los jugos de frutas, no es que las frutas sean malas, no, es que las frutas comerlas en exceso, cuando comemos frutas en exceso, eso va a crear más diabetes, más sobrepeso, más hígado graso, más hipertensión y más todo lo demás, entonces, las frutas ideales son las frutas de temporada, por tiempos, esas frutas que ustedes comen o consiguen, en una época del año, no todo el tiempo, en Colombia, por ejemplo, si yo de supermercado voy a encontrar naranjas todos los días y la naranja no se da todos los días, mango todos los días y el mango no se da todos los días, creer que estamos en un país saludable porque tenemos frutas todos los días es un error, porque justamente ese mensaje de que las frutas son naturales y que nuestro país es saludable, pues comemos frutas al desayuno y nos hacemos unos platados de fruta y aparte eso lo mezclamos con granola y con cereales y ese es un viaje de azúcar grandísimo, entonces, recomiendo las frutas para estimular el sentido del gusto pero que sean de cosecha, que sean frutas de temporada, lo más posible, esas, que son muy de su tiempo, que son en su época natural, ¿bien? algo que es bastante estimulante, un buen estimulante de la garganta es el limón, el limón, el limón tiene también una frecuencia medida también por el brustáneo, una frecuencia bastante alta que va a generar una alta vibración, igual el cacao, el cacao también, pueden conseguir por ejemplo ese cacao, en los supermercados lo venden ya, es un cacao preferiblemente, preferiblemente el cacao que consigan que sea 80% cacao, realmente, lo consiguen, se consiguen en los supermercados, si lo pueden conseguir, hay incluso al 100%, si ustedes cogen por ejemplo una tableta de chocolate de cacao, 100% cacao, maravilloso, a mí me encanta además, tiene un sabor distinto, pero me encanta y si lo pueden conseguir, maravilloso, esos dos, limón y cacao, tienen una poderosa frecuencia natural, ¿listo? ¿qué se me queda? ya vimos el oído, ya vimos la vista, ya vimos el gusto, ya vimos el tacto, ¿qué sentido se me queda? ¿cómo vamos con el tema? bien, Sonia, hola, vamos a saludar aquí, Sonia, estoy investigando mucho para reconocer su método de curación, quedó esperanza para que, como yo logro mejorar, bueno Sonia, muchas gracias Sonia, y como yo seguramente hay mucha gente por ahí buscando soluciones a otras personas, sé que hay mucha gente por ahí con ganas de ayudar, el mismo Isaac Goiz, quien descubrió el par biomagnético del que hablé hace un momento cuando hablaba de despolarización, que tal vez no tenía la verdad absoluta, como yo tampoco tengo la verdad absoluta, fue una gran investigación, fue un gran logro el de Isaac Goiz, y logró que las personas los olores, gracias Caterin, el olfato, ok, ya Caterin, ya te cuento, gracias, me faltaba el sentido del olfato, siempre uno trata a las personas que buscamos, que tenemos ese deseo, esa intención de ayudar por alguna cosa, yo jamás en mi vida, de verdad, yo jamás en mi vida pensé que me iba a dedicar al tema de la tiroides, mi profesión de base es el periodismo, hace muchos años me dediqué a eso, y un día de repente me metí con el tema de técnicas holísticas, y fue cuando, cuando, cuando empecé a conocer este asunto, de la tiroides y me metí por allá y ya me apasioné, ya me encantó esto, y bueno, aquí estoy, brindando información de lo que sé, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he visto, de lo que muchos autores, de lo que muchos investigadores, científicos me han enseñado, he aprendido mucho de sus lecturas, he aprendido mucho, de quien más he aprendido ha sido de ustedes y de todas las personas que uno de mi consultorio, he aprendido bastante de ustedes, cuando yo leo mensajes de ustedes en grupos y que me llegan, eso es una forma, por lo menos al principio, era una forma de entender qué era lo que pasaba con ustedes, yo veía alguna información, algún mensaje, alguna preocupación, alguna inquietud, y si yo no entendía cuál era el asunto, cuando yo empecé con ese tema, buscaba qué era lo que pasaba, al periodismo le agradezco, al periodismo le agradezco que me haya dado esa capacidad para investigar y para buscar, yo creo que de todo, fue una experiencia maravillosa con el periodismo, pero me quedó eso, no me quedó ese deseo y esa necesidad de investigar y a buscar y eso creo que me permitió primero investigar sobre mi sobrepes y obesidad y romperlo y terminar con él y ahora con el tema de la tiroides, bueno, bien, Tive, ¿por qué casi no hablan del hiper? Hablamos pocos, sí, yo sé, pero te voy a decir algo, esto que estoy hablando del tema de la repolarización, todas las personas con problemas en la tiroides tienen que hacerlo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto, cáncer de tiroides, quienes no tengan tiroides, quienes tengan nódulos, quienes tengan bocio, todos tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, la repolarización en todos los casos hay que hacerlo, porque la tiroides es una sola y si la tiroides ya no tiene su frecuencia natural porque se perdió, miren, en todas las disfunciones tiroideas, la tiroides perdió su frecuencia natural, en todas, tienen que recuperarla, así que la repolarización va también para ti, en el hipertiroidismo también, porque lo que buscamos es ponerla estable, tu tiroides también perdió frecuencia natural así tengas hipertiroidismo y necesitamos ponerla estable, ponerla en un lugar donde ya pueda sostenerse y volver a trabajar de manera natural natural y bien, no como está trabajando locamente. Ahora, en el tema del aroma, en el tema del olfato, me decía que te di en la aromaterapia, la aromaterapia es una opción, es una opción, pero voy a decirles algo con lo que yo he encontrado que tiene mucho más efecto que la aromaterapia y las esencias y los aceites esenciales, porque Taño también, Taño investigaba mucho que era el tipo de las frecuencias, su interés mayor era por los aceites esenciales y él sacaba la frecuencia de los aceites, pero ahí fue que empezó todo. Y hay aceites esenciales que son, tienen una poderosa frecuencia natural y esa frecuencia natural que tienen logran revitalizar el chakra de la garganta y todo el flujo energético, la aromaterapia también. Pero hay algo que yo he encontrado y he conseguido y sé que tiene una poderosa frecuencia mayor que los aceites esenciales y mayor que la aromaterapia. Y son las fragancias naturales. ¿Qué fragancias naturales? Naturales naturales. Es decir, cuando una persona llega al campo, llega a la naturaleza y tiene la posibilidad de agacharse, de oler la hierba, de oler la tierra, de acercarse a un árbol, olerlo, de coger sus ramas con todo el cuello y la delicadeza y olerlas, de coger una flor, acercarse y olerla, esa es el mejor estímulo para, a través del olfato, del chakra agregante. Mejor que cualquier fragancia natural, mejor que cualquier esencia natural, mejor que cualquier aromaterapia, lo mejor de eso es estar en contacto, el sentido del olfato, estar en contacto con la naturaleza y hagan el intento. Vayan un día al campo, a la tierra y si tienen la oportunidad de tirarse también para estimular el sentido del tacto, cojan la tierra, abran un poco ese olor que emana la tierra, el olor de la hierba mojada, el olor del pasto, el olor del árbol, el olor de las hojas, el olor de las flores, ese es un gran estímulo. La naturaleza está hecha y tiene todas las herramientas y todos los elementos para que podamos elevar esa frecuencia natural. Lo tiene absolutamente todo la naturaleza, lo que pasa es que nosotros no lo vemos, lo que pasa es que nosotros preferimos otro tipo de cosas para poder estimular, para podernos sentir ese bienestar, para poder sentir esa tranquilidad y capaz buscamos otros espacios, pero en la naturaleza está absolutamente todo. Por ejemplo, si una persona va a la naturaleza y se mezcla con ella y activa varios, una naturaleza puede activar varios sentidos, ya mencionamos el tacto, acaba de mencionar el olfato, el sentido de la vista también, la contemplación, cuando ustedes logran contemplar con conciencia plena la naturaleza, cuando ustedes se detienen por un instante y concentrarse y poner toda su atención observando, por ejemplo, como la hormiguita camina por el pasto, como la arañita camina sobre las hierbas, eso, ese estímulo que genera esa contemplación también es un gran energizante de la glándula tiroides, hagan la prueba simplemente, inténtenlo, pruébenlo, sea cual sea el estímulo que prefieran, sea cual sea la forma de estimular su tiroides o su frecuencia natural, sea cual sea la forma, siempre hagan el chakra, el sentido del oído, el sentido del oído, siempre, no desconecten es que hoy no puedo estimular el sentido de esto, no lo hagan, hagan el del oído, no, o sea, siempre que estimulen algo, piensen en el oído y traigan más estímulos, pero el oído principalmente, este es el que viene directamente a activar el chakra la garganta, bien, bueno, eso era lo que quería contarles acerca de la repolarización, esas son las formas de repolarizar, las personas que no habían visto el video anterior, pues aquí les resumo un poco el video, si hay forma de repolarizar, por supuesto, tienen que hacerlo constantemente, tienen que hacerlo muy seguido, no es solamente una vez, si encuentran el mantra, el mantra ham, escúchenlo, no, hoy lo escuché y ya, no, escúchenlo, escúchenlo, su tiroides se fue al piso, la frecuencia se cayó, hay que levantarla, y eso no se levanta así de un momento a otro, hay que levantarla, por supuesto, hay otras formas de hacerlo, digamos, lo más poderosas, si, que es cuando por ejemplo, bueno, los cristales, los campos magnéticos que yo utilizo, digamos que es un poco más poderoso el asunto, el mismo Repolarix, que lo van a conocer esta semana el miércoles, pero estos, estas formas de hacerlo lo pueden hacer, y háganlo de manera natural, háganlo, y háganlo frecuentemente, bien, vamos a ver qué preguntas hay, de hecho, de hecho, Repolarix tiene tres terapias, el producto tiene tres terapias al tiempo, ahí hay imanterapia, van a recibir cromoterapia, y van a recibir imanterapia, cromoterapia, y cristaloterapia, esos tres terapias en un solo producto, además de unos estímulos táctiles por la textura y por la temperatura, esa es una cosa genial y maravillosa que ustedes van a sentir tan pronto lo pongan en su cuello, pero el miércoles ya va a estar disponible en donde lo encuentran, en la tienda de la tiroides.com, bien, mmm, bueno, ¿cómo consigo los cristales y demás? Magari, pues, tienes que buscar cristales que en verdad, por ejemplo, Repolarix tiene un cristal semiprecioso que es el que va a encargar de crear la conexión entre, va a abrir como la vía para que pueda pasar el flujo energético, si quieres buscar cristales, tienes que buscar un buen proveedor para eso, porque te pueden meter cualquier cosa, cualquier piedrita, no, el cristal realmente, cuando tú ves un cristal, ves, es vidrio, si, es vidrio y tú tienes que tener cuidado porque te pueden pintar un vidrio y te lo hacen pasar por cristal, tienes que buscar con bastante cuidado el asunto. Bueno, tengo muchos mensajes, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Sandra pregunta, pero cuando ya no tenemos la glándula tiroides, ¿qué hacer? Presento muchos síntomas. Sandra, toda persona, que incluso las personas que no tienen la glándula tiroides tienen que repolarizar, todas las personas, así no la tengan o así se la hayan quemado, les voy a decir por qué, ese sí es un poquito más esotérico el asunto, y es que el cuerpo humano, tenemos aquí, bueno, este es nuestro ser, este es nuestro, nuestro, esto que tenemos aquí, el cuerpo es lo más visible que tenemos, ¿cierto? Pero dentro de nuestro cuerpo hay otras capas, ¿bien? Una capa de estas capas, una de estas capas es el cuerpo etérico, que hagan de cuenta que es una copia exacta a esto que ustedes están viendo acá, dentro de este cuerpo hay otro cuerpo que es exactamente igual a este que está acá, pero es energético, ¿bien? Que si en este momento tu tiroides fue cortada, en el cuerpo etérico no, en el cuerpo etérico tu tiroides sigue trabajando, energéticamente continúa trabajando, y cuando tú colocas por ejemplo el repolarix, lo que hace, o hace la repolarización con todo lo que estamos hablando acá que les acabé de comentar, lo que ustedes hacen es frecuencia, vibración y energía, y eso es lo que necesita el cuerpo etérico y todo tu cuerpo para poder restablecer cualquier tipo de salud, cualquier salud que se encuentre en un, por eso es que cuando la medicina a la que aprecio mucho y a la que quiero mucho se concentra solamente en el cuerpo y en la mente es cuando yo digo no puede ser así, porque es que tenemos un cuerpo etérico, porque tenemos una energía vital, porque tenemos flujos energéticos, y eso es algo que la medicina no está viendo y como no lo está viendo por lo tanto no le presta atención y no se concentra en eso, pero cuando uno entiende que hay una parte energética dentro de nosotros que es muy poderosa y que necesita revitalizarse y que también así como yo me tomo la pastilla, así como me hago el examen, necesito energizarla, necesito mantenerla armónica y estable, pues tendríamos una maravillosa conclusión en el tema de bienestar y salud si todos trabajáramos en equipo o si la medicina convencional un día dijera oiga sí, el tema de la energía es real, vamos a trabajar con eso, realmente los avances y la mejoría que tendrían todas las personas sería grandioso, así que Sandra también tendrías que repolarizar por supuesto diría saludos para ti también Ruth dice la repolarización también sirve para normalizar la conversión de T3 mi caso de T3 reversa alta bueno Ruth la repolarización no te va a ayudar para convertir la T4 a T3 atención a esto por lo que está preguntando Ruth Ruth está preguntando que tiene problemas de su conversión de T4 a T3 pero la conversión de T4 a T3 ocurre en el hígado no ocurre en tu tiroides bien entonces lo que vas a lograr con la repolarización es que tu tiroides produzca más T4 más T4 y más T3 acuérdense que la tiroides produce la T4 y la T3 eso es lo que vas a lograr producir más T4 y más T3 pero la conversión se hace en el hígado no se hace en la tiroides claro que te vas a sentir mejor porque tu tiroides va a empezar a producir más T3 Josefina si no tengo tiroides me puedo repolarizar por supuesto ya lo mencioné hace un momentico Yaini ¿cómo estás? un saludo para ti también desde Guatemala Mirna ¿qué tal? ¿cómo se mide la frecuencia de la tiroides? es decir ¿por qué instrumento por ejemplo se mide la frecuencia? Mirna nadie pudo medir la frecuencia solamente a Lustaimio él tenía cómo hacerlo ni siquiera la medicina comisional ha podido por ahí intentaron hacer algo en otro tiempo quisieron medir la frecuencia natural de la visión por ahí hay un estudio que leí hace un tiempo intentaron medir la frecuencia pero al parecer concluyeron que no era seguro ese valor que daba la frecuencia de los ojos la medicina no ha podido medir la frecuencia de nada en el tema de la frecuencia natural no la ha podido medir así que mierda quedémonos con información que nos dio Lustaimio que fue una información fenomenal porque es real y funciona Luz Arango ¿cómo estás? desde Medellín un abrazo para ti para los que quemaron la tiroides también también la reposición es fundamental por el campo energético por el cuerpo etérico amparo hipertiroidismo también también hay que estabilizar esa glándula tiroides hay que estabilizar esa frecuencia y no solamente la glándula tiene frecuencia natural todo lo que existe en el universo tiene una frecuencia distinta mi cuerpo tiene frecuencia natural cada órgano de mi cuerpo cada tejido tiene una frecuencia natural todo en nuestra vida en el universo tiene una frecuencia natural pásense y miren la clase que dicté hace dos días en el grupo para que comprendan cómo fue que se cayó esa frecuencia Amparo dice estoy muy arrugada la piel ajada sin masa muscular tienes hiperclaro Amparo eso pasa cuando hay hipertiroidismo hay mucha destrucción y por supuesto los músculos se destruyen también hay bastante destrucción y cuando te destruyes pues al romper los músculos que es lo que le pasa a esas personas que hacen esas dietas horrorosas de pasar hambre adelgazan pero lo que hacen es que el músculo se desprende el músculo se rompe porque porque el cuerpo empieza a consumir los músculos porque el cuerpo consume los músculos consume los músculos porque cuando tú no le das comida al cuerpo el cuerpo el cuerpo no va a pasar hambre tú crees que el cuerpo pasa hambre pero el cuerpo no pasa hambre el cuerpo dice bueno este paciente no me está dando de comer como me está dando de comer no me está dando de comer ahora yo voy a buscar la comida y entonces empieza a comer empieza a buscar y lo que va a buscar primero primero va a ser proteína y la proteína está en los músculos entonces empieza a comer la proteína en los músculos y eso hace que el músculo se empiece a romper por eso cuando la gente adelgaza bruscamente queda la piel flácida queda la piel arrugada porque hay rompimiento de músculos por eso ¿qué es lo que te está pasando Amparo? por el por el hipertiroidismo que hay mucho consumo de esa energía y debe repolarizar por supuesto se te dificulta tragar sol y se te dificulta tragar por varias cosas posiblemente ya lo hemos hablado quizá tengas nódulos quizá tengas bocio quizá el chakra de la garganta el chakra de la garganta tiene mucho que ver con eso cuando tú tienes molestias en la garganta piensa en el chakra hay un bloqueo aquí y ese bloqueo claro los nódulos el bocio hay una presión ahí por eso se te dificulta tragar tal vez respirar pero el chakra de la garganta tiene mucho que ver con eso ¿si? mira qué pasó con tu mira con el tema del resentimiento mira con el tema del perdón también que hay mucho que ver ahí Aurora es de Chile gracias un saludo para ti buenas noches tiene zumbido en el oído dice Amparo también primero es un síntoma del hipotiroidismo y no olviden la conexión que hay entre la garganta y el oído hay una conexión total cuando falla la garganta también falla el oído y muchas veces el olfato también la nariz Nene Colombia Coahuila ok un saludo también dice si yo me atoraba ya me cogió miedo a comer ese tema ese tema del atoramiento en la garganta revísenlo bien revísenlo bien porque ya lejos un poco del tema médico o del tema físico porque el tema físico es el bocio y los nódulos en la garganta pero si ustedes no tienen bocio porque les hicieron ecografía no les he encontrado ningún nódulo la tiroides no está inflamada y todo está perfecto en la garganta miren el tema de la garganta el tema del chakra de la garganta es un chakra que tiene mucho que ver con la comprensión el entendimiento de las cosas cuando hay cosas que no podemos entender cuando hay cosas que nos parecen irracionales cuando hay cosas que para mí son increíbles de comprender para mí no es posible esto no lo puedo creer que eso esté pasando no puedo creer que esto sea cierto ese es un bloqueo de chakra de la garganta que va a manifestar dolores ahí en la garganta atascamiento presión y molestias en el oído quienes tengan esa presión o esa molestia miren si en algún momento en este momento de su vida en este momento o hace unos meses tal vez ocurrió hubo situaciones que ocurrieron en su vida que fueron incomprensibles y que todavía no pueden comprender y tienen que solucionar y están muy relacionados con eso Norma Treviño es verdad mi hija lo siente cada vez que oye el audio del mantra ya se ha sentido genial que bien Norma cuánto me alegra muchísimo háganlo el mantra háganlo y se van a dar cuenta inténtenlo siempre no pierden nada sentarse a escuchar 15-20 minutos un mantra bien ¿qué más hay por acá? pues nada nosotros terminamos ya hoy el en vivo gracias Leti gracias por estar aquí bueno quería contarles sobre este tema ¿no? del salud desde México también bueno les agradezco a todos ustedes Sonia gracias por el mensaje un abrazo para ti bien gracias a todos las personas que estén interesadas en el Repolarix en la página la tienda de la tiroides que va a ser una página que les voy a contar más de ella más adelante pueden buscar ahí la información hay un teléfono en contacto y pueden comunicarse a partir del miércoles estará disponible ¿ok? y y nada me encantó verlos hoy como siempre como todos los sábados me da mucho gusto tenerlos por acá espero que el tema de la repolarización haya quedado muy claro y bueno ahí los invito a leer bueno si no han leído mi libro El origen y a fin del ecotidismo los invito a leer la investigación que hizo David Hawkins sobre sobre las frecuencias cómo elevar las frecuencias también pero ya desde adentro hacia afuera ¿sí? desde adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro con los sentidos sino de adentro hacia afuera y el tema era básicamente que dependiendo la emoción que tengas dependiendo la emoción positiva que tengas así mismo vas a levantar la frecuencia quieren que su tiroides se mejore muy rápidamente y ustedes quieren que la tiroides responda más rápido bien empiecen a vibrar internamente en emociones de de amor de comprensión de perdón y si dentro de ustedes encuentran por ejemplo las macro emociones que vimos hace tres días hace dos días en la clase si ustedes se encuentran culpas rechazos abandono se encuentran vergüenza se encuentran miedo se encuentran orgullo gravísimo ¿ok? si esas emociones están rondando dentro de ustedes es importante que las vayan sacando porque esas emociones sobre todo las que les acabo de mencionar bajan drásticamente la frecuencia quieren elevar esa frecuencia y que se mantenga en un punto bastante alto ok piensen en amor piensen en comprensión en perdón en entendimiento ¿bien? bueno nada un abrazo para todos muchísimas gracias por acompañarme nos vemos esta semana me conecto otra vez de pronto martes miércoles el lunes festivo en Colombia martes miércoles para que hablemos del repolarix y otras cosas y bueno más temas de la tiroides les envío un abrazo muy grande a todos gracias por acompañarme como todos los sábados y nos vemos el otro sábado también a las 7 de la noche que tengan un feliz fin de semana gracias un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos